Introducción a las virtudes primordiales. Virtud en latín quiere decir fuerza, las fuerzas del corazón, las fuerzas del amor. Mientras la psicología habla de unas emociones esenciales como el miedo que te permite actuar para sobrevivir, la alegría que te da la chispa de la vida, la tristeza que te hace detenerte para pensar, entre otras, nosotros en nuestra iglesia católica tenemos esta perla preciosa del conocimiento de las virtudes, que son las fuerzas que hay detrás de esas emociones esenciales. Por esta razón estos primeros siete días del camino del ADN del amor hablaremos de las virtudes primordiales que todo ser humano tiene en su corazón, solo que al romper con la fuente que es nuestro Padre Creador, estas virtudes se desordenaron en lo que conocemos como vicios o pecados capitales. Entonces, en este camino del ADN aprenderemos que si bien tenemos estos siete vicios capitales, el antídoto para sanar el corazón de este veneno son las virtudes, así como nos lo enseña la oración a San Miguel Arcángel, que dice que el armado del poder divino, de las virtudes divinas, precipitan en el infierno a Satanás y a los demás espíritus. Este es el sentido espiritual de estos vicios que se alojan en nuestro corazón, pero que allí también están unas perlas preciosas, unas semillas que necesitan ser conocidas y cultivadas, que necesitan la ayuda celestial del coro de virtudes que se le pide a la Santísima Virgen María, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que al conocerlo se activa ese antídoto, por decirlo, y nuestro corazón se vuelve una fuente, una farmacia interior, una fuente de vida, y estas son las fuerzas, se activan las fuerzas para amar, este es el ADN del amor. Estas virtudes primordiales y los vicios capitales pueden marcar nuestra personalidad, y por esto a la luz de este conocimiento podemos aceptarnos con los vicios y virtudes que tenemos, y de esta manera llegar a aceptar a los demás también con sus rasgos, en la medida que se transformen esos vicios en virtudes podemos transformar nuestra personalidad, y saber que nosotros no somos de determinada manera, sino que tenemos vicios y virtudes, y esto se puede transformar a sí mismo, como en la medida que nosotros demos ejemplo, seamos luz, también podemos llevar esta transformación a nuestros seres queridos y a los demás. Esto nos quita el juicio a los demás, esto nos hace sabernos limitados por nuestros vicios, pero que también tenemos un gran potencial para amar, servir a Dios y a los demás. Conocer estas virtudes y su influencia en la personalidad, nos permite también entender cómo hay personas con inteligencias y capacidades diferentes, y comprender estas diferencias, conectarnos y complementarnos, en lugar de estarnos criticando, porque si el otro no es de tal o cual manera, es porque no tiene estas virtudes desarrolladas como yo las puedo tener, y con mi ejemplo, más que con palabras, puedo enseñar cómo desarrollarla, o conocer sus virtudes primordiales desarrolladas, y complementarnos. Esto es lo que llamamos liderazgo unitivo, servirnos unos a otros, conociendo este idioma del amor, con estas siete lenguas de las virtudes primordiales. Esto además facilita la sanación y libertad integral, ya que al conocer y entrar en contacto con estas virtudes, puedes encontrar la fuerza para amar, experimentar la verdad que te hace libre, y sanar tu corazón de las heridas, y de esta manera transformar tu vida y la de tu familia, así como tu estado de salud. Adicionalmente, cada virtud se puede desordenar en exceso o defecto, y se puede somatizar y ser la causa de diversas enfermedades físicas, mentales y espirituales. Esto es lo que vemos, esto es todo este conocimiento en detalle, es lo que el Señor le reveló a Santil de Garda, y en la escuela de la familia lo tenemos en un curso avanzado de formación. Y por todo esto, el amor a Dios y al prójimo como a ti mismo, es el ejercicio que equilibra este exceso o defecto de virtud, para evitar que se desordene. Por eso este ciclo de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, ordena nuestras pasiones, nuestros afectos, y nos va puliendo. Esta es la introducción a esta de las virtudes primordiales, esta semana entonces vamos a ver estas siete virtudes, seguimos por este camino, y sigamos amando. Un abrazo y Dios los bendiga.